¿Me imagino que más que conforme con el inicio de esta muestra? Sí, sí, realmente muy conforme. No sorprendido porque sé la calidad de los trabajos, ya la había visto, la cantidad y la satisfacción que hayan participado absolutamente todas las entidades educativas del distrito y bueno, todos los organismos provinciales y nacionales que prometieron su participación. Aquí están, está la gente de la Universidad de Luján. Un día que le pusimos el sol, le pusimos el calor, le pusimos la vida. Así que muy contentos. Los chicos no solamente exponen la cantidad de hermosos trabajos que hicieron, sino que dan una muestra y un espaldarazo a la concientización de que todo se puede reutilizar y de muy buena manera, con cosas muy útiles. Así que realmente feliz, feliz, muy emocionado. Martín, por lo que vimos acá, ¿hay trabajo de todas las instituciones, de todos los niveles? Sí, 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 hay trabajo. Estamos hablando desde el Jardín Maternal hasta el Instituto Superior. Hay una gama muy amplia de instituciones participando, todas. Y bueno, no hay que subestimar a nadie, todos. Hasta la escuela más chiquita te sorprende. Es realmente impresionante, impresionante la convocatoria. Los vecinos también que están acompañando, bueno, van y vienen permanentemente. La verdad que, muy bien, esperemos. Esto ya sabemos, es un paso más en lo que para nosotros significa la acera recicla. Es un paso importante, pero no deja de ser un paso. Así que seguiremos, seguiremos adelante visitando escuelas, siguiendo con la concientización a la espera del ansiado ecopunto para poder dar la solución que realmente queremos y que sabemos dar. Sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos la solución muy cerquita, muy a mano. Y bueno, esperemos poder seguir trabajando de esta manera junto a los chicos y con la decisión política del Intendente de darle la importancia que se merece al cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!